¿Qué es la Universidad del País Vasco? Es autor de numerosísimos artículos, es autor y editor también de un número importante de libros y su trabajo se sitúa en el ámbito de la fenomenología, de la filosofía política y del pensamiento ambiental, podríamos traducir quizá en castellano. Además de ser autor de muchísimos trabajos de investigación, también publica medios prestigiosos periodísticos, como por ejemplo puede ser el New York Times. Es un honor, creo, por esto, pero también personal tenerle aquí entre nosotros. Quiero decir con esto que es una persona que tiene una proyección importante internacional, no solamente, como digo, en el ámbito académico, sino también en el mundo de los medios de comunicación. Y es autor, como he dicho, de numerosos libros y coeditor también o editor en solitario de un buen puñado de ellos. Y va a salir ahora, próximamente, un libro sobre la relación entre la filosofía y el mundo de la naturaleza, concretamente las plantas. Y tiene un título muy sugerente, un subtítulo que es muy bonito, que es un herbario intelectual. Es el título de su próximo libro, donde, según él, nos ha dicho, hace un estudio de filósofos representativos asociándolos a determinados tipos de plantas. Y, sin más, pues le dejo para hablarnos, como ya digo, aparece en la primera diapositiva, lo vertical y lo vertiginoso hacia una fenomenología de las montañas. Muy bien. Muchas gracias, Idoia, por esta presentación y por la invitación para estar aquí con vosotros. Agradezco también a mi colega Luis Garagalza por la traducción magnífica de mi texto que voy a presentar hoy. Entonces, el título del texto está un poco distinto de que está en el programa. El nuevo título es lo vertical y lo vertiginoso hacia una fenomenología de las montañas. Pero antes de pensar sobre la verticalidad, preguntamos sobre el horizonte. En la fenomenología tradicional, la noción de horizonte juega un papel decisivo. Según dicen los fenomenólogos, tanto las cosas como los acontecimientos aparecen dentro de un horizonte de sentido que hace que la experiencia sea posible. Pero del que no se tiene una experiencia adecuada, pues queda sin tematizar. Para Edmund Husserl, el mundo es el horizonte de todos los horizontes. Tienes aquí en la plantilla. Que delimita el ámbito de lo que percibimos. Se trata del horizonte que nos abre inicialmente la perspectiva visual, destacando las relaciones espaciotemporales entre los objetos. Y al mismo tiempo sustrae la aprehensión consciente del sujeto. Entonces, el horizonte es lo que hace posible la aparición de objetos y eventos, pero al mismo tiempo no aparece para nosotros como tal. Esta dimensión del mundo es anterior a todo lo que aparece en el horizonte. Cualquier cosa que se destaca altera verticalmente sus límites perfectamente regulares. Recientemente, un filósofo norteamericano, Anthony Steinbock, ha hablado sobre el prejudicio horizontal de la fenomenología. Este prejudicio no es algo meramente puntual en la historia de filosofía. En la literatura filosófica, afirma Steinbock, el concepto de verticalidad ha sido ignorado muchas veces y otros se ha suprimido. Sin embargo, la solución que Steinbock propone es cuando menos extraña. Lo que hace Steinbock es asociar la verticalidad con la idea de trascendencia, a la que define como, en sus palabras, vector del misterio y la reverencia. Entonces, lo que parece extraño es que la verticalidad no es verticalidad vivida, no es verticalidad que tenemos en nuestra experiencia día a día, pero algo metafórico y metafísico en su intervención en este prejudicio horizontal de filosofía. De hecho, la experiencia vertical puede resultar en última instancia inaprehensible, ya que no se da de la misma manera en que se dan los objetos controlables que pueblan el mundo. Como el horizonte tampoco se da nunca como tal, también el propio horizonte puede convertirse en un vector de misterio. Si queremos ser fieles al método de fenomenología, siguiendo la propuesta useriliana de volver a las cosas mismas, tenemos que considerar la verticalidad sin disolverla en una idea trascendental, sin reducirla a ella o confundirla con ella. Lo que hace Steinbock es exactamente eso. Piensa sobre la verticalidad como una idea trascendental, una idea de misterio, de reverencia, etc. Entonces, ¿cuáles son los fenómenos que representan la verticalidad? En la literatura y la filosofía las respuestas varían. Paul Clodel atribuye esta función a las plantas y a los seres humanos. En la naturaleza, señala, solo la planta es vertical, junto con el ser humano. Aquí está la citación. La posición recta del ser humano ya resultaba significativa para los antiguos filósofos griegos, que no solo equipararon la rectitud moral y la física, sino que también cartografiaron, como hizo Platón, las facultades del alma, la apetitiva, la emotiva y la racional, mediante una línea ascendiente que culmina en la cabeza, la parte del cuerpo que está más cerca del topo suranio de las ideas. Gastón Bachelard, a su vez, ve el prototipo de la verticalidad en la casa. Y aquí está la citación también. La casa es imaginada como un ser vertical, se eleva hacia arriba, se diferencia en términos de su verticalidad. Ya se trata de un cuerpo humano, de una planta o de una casa en posición vertical, los epítomies de la verticalidad se adaptan a nuestra escala y quedan por ello domesticados, como todo lo que aparece en el horizonte fenomenológico. Todos son muy cerca del cuerpo humano. Entre la verticalidad abstracta del misterio y de la vida cotidiana, la verticalidad abrumadora, aunque todavía concreta, de la alta montaña, constituye un punto de vista inmejorable para explorar fenomenológicamente este vector de la existencia. Ahora, para exponer brevemente mi tesis, no voy a llevar mucho tiempo para tener tiempo para las preguntas, para exponer brevemente mi tesis, diría que las montañas son lugares en los que lo vertical se convierte en algo vertiginoso. Y tenemos esta conexión ya etimológica entre lo vertical y lo vertiginoso. Quizás la razón de su sublimidad consista en que no solo giramos la cabeza para mirar hacia los montes, sino que además sentimos como si fueran ellos los que nos hacen girarla. Los montes nos hacen girar la cabeza. Después de todo, etimológicamente, como ya he dicho, lo vertical y lo vertiginoso provienen del verbo latino vertere, girar, que es también el origen de la palabra vértice, el punto más alto, la cima, el punto de inflexión, un punto angular en el que se reúnen las dos partes. Y, por otro lado, vórtice, un remolino abisal, como bien, un remolino abisal, o un turbino que, siguiendo una trayectoria espiral, absorbe todo en su interior. La verticalidad no es el lugar de la trascendencia, sino el de la intersección de lo más alto y lo más bajo, de la tierra y el agua o el aire, de la cumbre, de la montaña y el abismo, del girar activo y el pasivo, ser girado o volteado, estando a punto de perder la cabeza. En las montañas, estos extremos etablan un intercambio infinito entre sí, algo que resulta imposible en una llanura de horizonte neutro. A diferencia de los objetos ordinarios, las montañas asaltan al sujeto e imponen su verticalidad como único horizonte de la experiencia y como límite de nuestras actividades de creación de sentido, rompiendo el horizonte plano en el que los fenómenos aparecen de un modo gradual y mesurado. Entonces, la idea es que en las montañas no hay perspectiva que se abre un horizonte, una llanura. Y yo creo que el pensador que hablaba sobre esta idea de la manera más clara es Jean-Jacques Rousseau. Entonces, pasamos al Rousseau. El ejemplo más claro de esta extraña fenomenología avant la letra es la descripción que hace Jean-Jacques Rousseau de las montañas en su novela Julia o la Nueva Heloisa. En una de las cartas a su amada, el protagonista Saint-Proulx observa que, y aquí tienen la citación, la visión de las montañas, al ser verticales, salta a la vista de golpe y con más fuerza que la de las cienuras, en donde solo se puede ver indirectamente, tomando distancia, y en donde cada objeto esconde otro. La fenomenología tradicional, que ahora nos damos cuenta es una fenomenología de las cienuras, sostiene que los objetos aparecen indirectamente en el horizonte y se dan a través de esbozos o perfiles espaciales determinados, cada uno de los cuales oculta a algún otro. La fenomenología de Rousseau, por contra, la fenomenología de las montañas, acentúa el carácter simultáneo de lo que se da en la vertical. Sus montañas son el paisaje y el teatro de la verdad, y de ahí su creencia de que las personas que viven en las montañas son más honestos, más rectos moralmente, más directos y, finalmente, más verídicos, más verdaderos, como lo son las propias montañas. El cambio de perspectiva que Rousseau describe no es solo un giro teórico, especular o espectacular, sino que tiene también un fuerte efecto psicológico. Bajo la influencia de altitud y del aire de la montaña, el héroe de Julia, sofre algo así como una conversión, que es literalmente un cambio del alma. Poca gente, escribe Rousseau en Julia, se da cuenta que en las montañas el aire es más puro y sutil, se respira más libremente, se siente el cuerpo más ligero, la mente más serena, los placeres son menos intensos, las pasiones más moderadas. La meditación resulta ahí grandiosa, sublime, como los picos que nos impresionan. Una vez más, son las montañas las que nos impresionan, y no el sujeto el que tiende hacia ellas, como plantea la noción fenomenológica de intencionalidad. Solo que ahora no es el ojo sino el alma la que sufre la impresión, alejándose de las pasiones violentas para entregarse a meditaciones sublimes. El aire puro, la ligereza del cuerpo y la respiración libre son los signos de una corporalidad espiritualizada y de una materialidad que persiste irreductible incluso en sus variantes más súptiles o sublimes. La verticalidad de la montaña hace que los sujetos que sufren su fascinación se vean transportados desde lo sensible a lo trascendiente, sin que escapen de la esfera de la inmanencia. Entonces, este transporte a la trascendencia ocurre dentro de la esfera de inmanencia, no fuera. Y así sigue siendo un tema de debate entre los estudiosos de Platón si la línea dividida, por ejemplo, en la república, que se suponía iba a elevar a los habitantes de la caverna hacia el brillo de la luz edética, establecía realmente dos mundos distintos, o más bien reconciliaba dialécticamente las apariencias y la verdad de las ideas. Entonces, hay aquí un debate entre la posibilidad de la trascendencia pura, dos mundos separados, o dos mundos reunidos en una línea que menciona Platón que nos posibilita nuestra salida de la caverna. No sería extraño que con la impresión de las montañas en el cuerpo y en el alma pudiéramos sentir el vértigo inherente a la experiencia de la verticalidad. Eso es precisamente lo que sucede en las confesiones, cuando Rousseau nos presenta su ideal de un país hermoso. En sus palabras, nunca me lo ha parecido el que está formado de llanuras. El país hermoso no es un país formado de las llanuras, es un país con las montañas. Y al referirse a su viaje por la zona montañosa del sur de Francia, cercana a la ciudad de Chambéry, afirma, y aquí está la citación, a lo largo del lado del camino, hay un parapeto para prevenir las desgracias que pudieran ocurrir. Así es que podía contemplar el fondo y tener vértigos a mi satisfacción, porque lo más extraño que hay en mi afición a los lugares escarpados es que me causan desvanecimientos y esto me agrada, siempre que no corra peligro de caerme. Buscando una pérdida de control controlada, una pérdida de control no descontrolada, pero un control sobre la pérdida del control, Rousseau recurre a la verticalidad de la montaña para abrirse a la sensación de vértigo. Su estrategia se corresponde con la formulación posterior kantiana de lo sublime dinámico, que resulta espantoso, pero que puede provocar sentimientos de deleite si está moderado por una distancia de seguridad. La lista de los opuestos que se unen en las montañas estaría incompleta, pues, sin lo bello y lo sublime. De todas formas, la pérdida de control que culmina con la sensación del vértigo, del sujeto expuesto a la experiencia de la verticalidad, no se puede mitigar fácilmente. Cuando la montaña ofrece una escena que arrebata los sentidos y el espíritu, en las palabras de Rousseau, te olvidas de todo, incluso de ti mismo, y ni siquiera sabes dónde estás. Es evidente que Rousseau, con sus insonaciones, pretende olvidarse de sí mismo. Cuando está en las llanuras, desea apasionadamente sentir, en sus palabras otra vez, como un insecto entre las hierbas de los prados. En las montañas, por contra, el olvido de uno mismo nace del vértigo de la verticalidad. Ese vértigo amplía la horizontalidad del horizonte y lo redefine como inabarcable. Otra vez, en las palabras de Rousseau, el horizonte pone ante los ojos más objetos de los que estos son capaces de contenir, cuando se ve el horizonte de las montañas, de la cima. Ahora, pasando al siglo XX, también en Francia, Jean-Paul Sartre parece hacer eco de Rousseau en El ser y la nada, cuando ilustra el modo en que el sujeto escapa de su ser poniendo el ejemplo de un escalador que mira directamente a la cima de la montaña. Imaginemos, sugiere Sartre, que yo soy un alpinista que tiene que escalar todavía durante una hora para llegar a la cima de la montaña. En este momento, en el que miro a la cima, es como si yo escapara de mí mismo hasta la cumbre y desde allá, desde la cumbre, retornará a mí ser ahí para situar a mí mismo. Esto significa que al levantar la cabeza y mirar hacia el pico, olvido temporalmente mi situación espacio-temporal de encontrarme a una hora de la cima y mi proyecto a mí mismo hacia el destino deseado de mi escalada. Por un momento me libero negando el aquí de mi posición y a la hora de mi tiempo. Si el alpinista sartreano no se debe a que añade a la transcendencia original del sujeto en el tiempo una transcendencia vertical dentro de la inmanencia del espacio, si la fenomenología quiere partir de las cosas mismas, entonces no puede limitarse a transponer una estructura general al caso particular de la experiencia concreta de estar en las montañas. Pero detengámonos para centrarnos en dos escenas, de la Rousseau mirando absorto para abajo desde un camino de montaña y la del escalador de Sartre mirando a la cumbre. Entonces, uno está mirando abajo, otro está mirando arriba a la cumbre. El acto físico de mover la cabeza tanto del que mira hacia arriba como del que mira hacia abajo adquiere un sentido trascendente. El influjo de la verticalidad hace que uno caiga sin caer físicamente. Esto es la pérdida de control controlada de Rousseau. Como si fuera, hace el sujeto caiga sin caer físicamente. A la posición recta de su cuerpo se añade ahora la altura de la montaña que empequeñece al sujeto. En la experiencia religiosa hay otro tipo de verticalidad que no es espacial, sino puramente trascendente, que supera cualquier espacio físico. Pues bien, las montañas suelen funcionar como una especie de conducto entre estos dos tipos de verticalidad. Basta pensar en los primeros versículos del Salmo 121, la canción de las gradas, que está aquí, que está aquí, levanto mis ojos a las montes de donde me vendrá el auxilio. Aquí hay un ascenso gradual en el que las montañas son como una estación de tránsito entre la mirada humana cargada de esperanza que se dirige hacia arriba y la salvación divina que habría diciendo hasta el mundo. Se trata de la intersección de lo ordinario y lo extraordinario, del presente y el futuro, así como de una elevación física y otra espiritual. Lo que provoca vértigo es la transformación del primer elemento de cada par en el segundo. Es la transformación de la inmanencia en trascendencia dentro del ámbito de la inmanencia, lo que hace que nuestra cabeza girar. Solo sobre la base de experiencias concretas de verticalidad con sus correspondientes vértigos es posible aventurar algo así como la generación de lo que precede y supiera la horizontalidad del horizonte fenomenológico. En un libro inacabado en el que Maurice Morleau-Ponty trabajaba cuando eso sorprendió la muerte, que se iba a titular Lo visible y lo invisible, el filósofo propone que es necesario reconfigurar el mundo de la vida australiana, Lebensfeld, en términos de un mundo vertical o lo que llama un ser salvaje. Si logramos efectuar esta reconfiguración, podríamos evitar el gran error de la tradición metafísica que ha consistido en someter a las estructuras elementales de la experiencia a un proceso de abstracción y de idealización, un error que, por ejemplo, Steinbock está cometiendo en su crítica de fenomenología. El mundo vertical de Morleau-Ponty es mudo, precede al Logos. No admite perspectivas y penetra en las profundidades del pasado, como las cavernas, por ejemplo, con sus misterios. Y, en sus palabras, penetra en las profundidades del pasado, en la eternidad existencial, en el espíritu salvaje, esprit sauvage. De hecho, el cuerpo y el mundo son dos seres verticales entre los que, en sus palabras, no hay una frontera sino una superficie de contacto. Aunque las montañas no se pueden considerar como símbolo del mundo de la vida, representan, en cualquier caso, la mejor vía para acceder a ese ser salvaje que se caracteriza, según Marleau-Ponty, por su profundidad insondable, su falta de perspectiva y su mutismo. Es el escenario en el que se puede dar el encuentro entre las diferentes verticalidades, la superficie del contacto entre los humanos y lo divino, entre lo físico y lo espiritual. Y si esos encuentros hacen que levantemos o giremos la cabeza, es una señal segura de que la transición de una dimensión a la otra va por buen camino. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.